¿Saben lo que es el poder? Porque acá hay que tener algunas nociones conceptuales de ciencia política. El poder es legitimidad. El poder estable es legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Es la creencia que lo que se está haciendo es lo que se debe hacer. Es la creencia en una persona, en un proyecto. Esa es la legitimidad. La legitimidad no es una cosa objetiva. Es algo subjetivo. Es lo que un pueblo siente y los encuestadores registran. ¿Qué piensa usted de... ¿Qué piensa...? Entonces, cuando es que piensa es que yo siento y pienso. Las dos cosas, porque en general las encuestas son lo que yo siento. El problema es que la Argentina siente todos los días distinto. Bueno, no importa. Entonces, eso es la legitimidad. ¿Qué son las legitimidad? A ver, voy a poner el mayor ejemplo de legitimidad. Durante siglos la gente creía que el que tenía que gobernar eran los reyes. Era solo una creencia. Porque había un castillo, un conjunto de personas, no había ni ejército, pero todo el mundo creía que esos, ¿está? Que no entendían muchas veces nada de nada, aunque tuvieran siete años, tenían que gobernar. Eso es una legitimidad. La legitimidad nuestra en la democracia es eso. Nosotros creemos profundamente que la salida es la democracia, es la república. Eso es una legitimidad ganada que no la podemos perder. Que es lo que ya no tiene Néstor Kirchner y no va a tener nunca más, legitimidad. Ya nadie cree que él pueda gobernar con este nivel de confrontación y violencia a la Argentina. El problema no es él. El problema es cuál es la legitimidad en que creemos y que sentimos los argentinos para que ese futuro sea como queremos. Entonces, mi receta, mi propuesta de salida a la nación es creamos, sintamos y registremos que queremos cien años de honestidad, nunca más a la corrupción en la Argentina. Que queremos cien años de justicia independiente, nunca más a un poder judicial dependiente y oprimido como el que tenemos. Que queremos cien años de derechos humanos, del pasado, del presente y del futuro. Que queremos y que estamos dispuestos a luchar por cien años de educación, de salud y de cultura para todos los argentinos y argentinas. No importa quién sea el candidato o la candidata de esa nueva legitimidad. No importa que no haya mentira, importa que no haya traición, no es momento de hablar de candidaturas, no es momento, es momento de defender al pueblo en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Para eso fuimos elegidos. Por eso cien años y por muchos más, un beso enorme a todos, paciencia y esperanza. Gracias.